Hola que tal, este nombre es aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les mostraré un deck para poder farmear a Jaden en nivel 40 Y bueno, ¿por qué lo traigo hasta ahorita? Es porque ahorita ya están surgiendo otra vez los decks de héroes Debido a la carta ultra rara que salió del cambio de cartas de contacto de fusión Contacto milagroso, perdón Y bueno, el deck se centra en los armados Paradoja y su habilidad de Constructor del Laberinto Y bueno, intenté hacer el deck lo más barato posible, pero debido a todo lo que tiene Jaden Necesitamos un poco de cartas caras Y bueno, lo principal que necesitamos son de 4 a 5 cartas que le puedan negar sus polimerizaciones Entonces, la mejor carta, creo que sería Sello Maldito del Hechizo Prohibido Y aquí está carta, en el momento que le niegas una sola mágica, o sea, una sola polimerización Ya no puedo usar polimerizaciones Entonces ya con negarle una, listo Lo único malo es que necesitas descartar una carta mágica Y bueno, esta carta te la da Bastion Entonces, si aún no sabes cómo farmar a Bastion Estará apareciendo el video en la parte superior derecha de la pantalla en este momento Para que lo puedas ver Obviamente nada más estás con tu sector del laberinto Y listo, ya tienes el deck farmeado Y va Bastion farmeado Entonces, necesitaremos mínimo 5 cartas, como dije Puedes poner 3 sellos malditos Y puedes poner también Providencia Definitiva Igual, nada más estas 3 cartas Una carta equivalente a la carta que quieras negar O sea, que si es mágica Tienes que descartar una carta mágica Y bueno, por eso mismo también ponemos puras cartas mágicas No importa si tiras una carta al combo final Ya que si tienes Hoyas de la benevolencia Podemos recuperar esas cartas del combo final A lo último para no quedarnos sin el combo final Pero poderle negar sus polimerizaciones Es muy importante negar las polimerizaciones Así que sí Si tienes que descartar cartas como final Descártalas Por eso es que Las cartas que yo tenía de aceleración Las cambié por cartas mágicas Por ejemplo, fragmento de codicia Pero también tenía Creo que una jarra de codicia todavía Pero dije Oye, pero si ya estoy metiendo esta Que es mejor Pues mejor meto una tercera de estas Y listo ¿Por qué es mejor? Oye, la benevolencia Precisamente por lo que estoy diciendo Porque puedes descartarla Con el sello maldito Y aparte Si descartas una carta Tú puedes regresársela Y aparte puedes regresar cartas De Jaden a su deck Para que no se las acabe rápido Ya que Jaden acelera demasiado rápido su deck Entonces sí También necesitaremos Buena administración Simplemente para acelerar un poco Nuestro deck Y para dejar unas cuantas cartas De combo final hasta abajo Y así poder tener Todo lo que necesitamos En los primeros turnos Entonces sí Todo lo demás Simplemente es Combo final Yo estoy usando el vasallo Con pasaje secreto Escudo de espada Para cambiarle el ataque A nuestro laberinto Ataque unido Y como convocación especial Estoy usando a la hormiga Esta carta se consigue En el JCJ Como recompensa de CR Y bueno También necesitaremos Flechas ante hechizo Simplemente para negarle Su carta de niegar ataque Si no tienes flechas ante hechizo Simplemente pon algo Que le niegue Una carta de trampa Puede ser Disruptor de trampa O cualquier otra cosa Que lo pueda negar Entonces sí Bueno ahora sí Vámonos directo al duelo Ah Eso también simplemente Es como relleno Como una carta mágica extra Listo Igual si me sobra al final Simplemente Este La uso para subirle Los puntos de vida A Jaden Y así tener un poco más de puntos Entonces sí Básicamente si Tienen que rellenar con algo Si tienen los tres Ellos malditos Es mucho mejor Y ya simplemente Rellenan con cartas mágicas Y listo Como dije Hoy en la benevolencia Es la mejor carta Mínimo Usen dos Pero si tienen tres Mucho mejor Así Perfecto Señores malditos Ya tenemos nuestra carta Y Activamos habilidad Voy a regresar al vasallo Y voy a regresar Escudo de espada Me voy a quedar con un ataque unido Simplemente para tirarla En caso de que use ya Polimerización Y vamos a usar esto Voy a poner que sí Voy a usar de una vez Mi Buena administración A ver si me sale otra carta Me salió el vasallo Ni modo Tengo que regresarlo hasta abajo Quedarme con esta Mágica Y ese es el monstruo Que va a acelerar demasiado su deck Ese es el monstruo Que hay que preocuparse Ya que va a acelerar Va a acelerar En Putiza su deck Así que sí Nada más tiene una copia de esa Y casi siempre me sale Que tiene la carta En el primer turn Solo la usa para acelerar No la usa para otra cosa Y ya usa su R también Ah maldito Jaden Tiene todo Tiene todo Absolutamente todo Voy a dejar que la destruya Ya que si la niego No importa Vamos a dejar que la destruya Voy a tener que poner esta Y buena administración De una vez Vamos a poner que sí De una vez Activamos buena administración Para no tener que tirar El ataque unido Ah perfecto Ya puedo regresar El ataque unido Hasta abajo Ya tengo otra carta Para descartar En todo caso Sigue acelerando su deck Espero que no siga acelerando Ahí está Neos Ah el otro deck Que pueden usar Es el de paladín Obviamente es un poco más caro Ya que a fuerzas Necesitas Una carta ultra rara Que es el paladín Por supuesto En este deck Yo estoy mostrando Una carta ultra rara Pero no es necesaria Puedes sustituirla Por otro sello Simplemente Es el magic gamer Creo que ya está aquí Sí Disruptor mágico No la necesitas La puedes cambiar Por otro sello maldito Yo simplemente lo puse Porque no tengo Otro sello maldito Entonces sí Terminamos turno Vamos a poner que sí Otra vez Buena administración Cerrando el deck Rápidamente Y descartamos Regresamos esta Que es para ahí como final Perfecto Lo bueno es que ya sacrificó A su blazeman Eso es lo bueno Y que ya tenemos Hoyas Entonces Súper bien Llamada Otra carta que acelera Lo malo de Jaden Tiene demasiadas cartas Que acelera Y status También va a acelerar Creo que no lo convoque Generalmente ya cuando Ya convocó a su monstruo De sacrificio Generalmente no convoca a otro La verdad sí lo hizo De hecho por eso Opté por la hormiga En lugar del Mega ciber Ya que generalmente Cuando hace la convocación Ya no convocó Un tercer monstruo Como que ya aprendieron A hacer eso Los NPC Así que seguimos esperando Seguimos esperando Prácticamente Ya no puedo usar Polimerización Ya que tiene muchas cartas De todas maneras Vamos a empezar A regresarle cartas Vamos a regresarle A los que no le sirven Que son estos dos Y bueno Si le sirve por la polimerización Claro No puede fusionar Con su Spagman Pero no importa Eso ya lo ha Detendrá un poco Y ya estamos iguales En cartas Así que vamos a poner De una vez Providencia Definitiva Boca abajo Recuerden Recuerden Al final Tener dos cartas Para la hormiga Es muy importante Terminamos turno Tiramos esta No hay problema Polimerización Perfecto Vamos a negársela Digamos esta Voy a descartar esta Simplemente porque no me interesa Tener tantos puntos Por el momento Ya si ustedes ven Que necesitan más puntos Pues la usan Simplemente Perfecto Otra carta Para sellar Colocamos boca abajo Espero que ya se ha sucedido Una polimerización De una vez Para quitarme un poco De cartas Vamos Vamos Jaden Vamos Vamos Confío en ti Yo creo que puedes Bueno Jarra No me va a servir Porque para el segundo turno Ya tendré nada más Una carta En El deck Así que ya la tiro Prefiero conservar las ollas Ahí está Polimerización Para esto se usa El sello de los malditos Y lo mejor Es que Como dije Puedes tirar cualquier carta Digo Ahorita voy a hacer el ejemplo Simplemente para que vean Puedes tirar una carta Se la niegas Y también Una vez que ya le negaste Ya no le sirven Polimerizaciones Así que lo que puedo hacer Es Activar Hoy en la nueva valencia Obviamente Regreso primero Mi carta Importante Del combo final Y también ya le puedo regresar Sus polimerizaciones Ya que no le van a servir Y listo Nada más me tengo que acordar Que necesito dos cartas Boca abajo Bueno No pueden Si quieren puede estar boca arriba Pero de otras maneras Necesito dos cartas Para la hormiguita A ver Como final es Vasallo Con pasaje secreto La hormiga Doble ataque Un nido Y me falta El escudo de espada Que está ahí Entonces voy a necesitar Otra carta Así que voy a usar La otra olla Aronense Simplemente para regresar Otra de estas cartitas No importa cual sea Puedo regresar esta Simplemente no activarla Por supuesto Y le voy a regresar La otra polimension Como ya sé Que no le va a servir De nada Ahora sí Listo Básicamente ya es Farm exitoso Ahí está La otra carta Que voy a poner boca abajo Y GG Acaban sus cartas A mí también Perfecto Modo de ataque Escudo y espada Primero Boom Convoco especialmente Sacando estas dos cartas Bueno esta carta La consiguen en el JCJ Con los tickets Súper raros Pasallo Con el pasaje Y el doble ataque unido Y listo Ya es GG Como dije Creo que este es el deck Más barato Ya que en realidad No necesitan las cartas De Bastion Ahí dejaré El link del farmeo De Bastion En la descripción Así como en la pequeña I que verán ahorita En la parte derecha Superior Así que sí 10.000 puntos de daño Boom GG Creo que Jeyen Es uno de los más difíciles Ya que tiene Demasiada celebración Pero sí También de opción Tienen al paladín Pero igual Como dije Es un poco más caro Ya que necesitas mínimo Al paladín Que es ultra raro De sobra grande Mientras que con este No necesitas ninguna carta Ultra rara Y bueno Tengo 8.500 Pero es por uno de campaña En realidad son 7.500 Entonces son 2.000 Por victoria Sin daño 2.500 Si hubiera usado La carta que le subió Puntos de vida Hubiera tenido 500 extra Simplemente Por remontada Cartas al límite 500 Son 3.000 4.000 Gracias al vasallo 7.000 Gracias a los 9.999 Daño Mágicas y trampas Por supuesto Lo vas a activar Entonces son Y especial También vas a hacer Entonces Son 7.300 100% seguro 7.300 Como dije Si lo aumentas A Jeyden Vida Ya tienes 500 extra Entonces serían 7.800 Así Ahí ya verás tú Para subirte Un poco más de puntos Y listo Pero bueno Ese sería el deck Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Tampoco no olviden Compartir el video Porque si a ustedes les gustó También les puede gustar Algunos de sus amigos Nos vemos en la próxima Bye